Vamos a meter en la historia del día, o lo que para mí es la historia del día, que la contó hace un ratito Walter, hablando con Jairo, y yo le voy a pedir que la cuente de vuelta, porque es una historia que tiene un nivel de humanidad, y a mí me parece que es muy relevante empezar por esto, porque cuenta un país, o cuenta una parte de un país, cuenta... Ayer encontré... Mi vieja era un dirigente en La Plata, de muchas cosas, y le hicieron un reportaje unos años antes de morir, que muy solentemente, porque a veces que mi vieja era muy solemne, se lo dio a cada uno de los hijos. Un reportaje de dos horas, dos horas y media, que nunca vi. Cuando estaba vivo dije, qué plomo mi viejo, y desde que murió dije, no me da todavía para verlo, alguna vez lo voy a ver. Y ayer apareció, ¿viste? Cuando estás revolviendo otro... ¿Está en un CD o no? En un CD, en un CD. Y el título era Creo en la gente buena. Que lo debe haber elegido él, y realmente era un tipo que creía en la gente buena. Y la historia que vas a contar, y me encanta, como síntesis de una vida, de alguien que toda su vida creyó en la gente buena. Se dio cada porrazo también, como cualquiera que cree en la gente buena, pero nunca dejó de creer en eso. Y cuando justo se me juntó eso que me pasó ayer, con lo que contaba Garba hoy, y me parece que es una buena manera de empezar la agenda informativa. Dale. En las últimas horas se viraliza el video del dueño de un bar que taclea a un ladrón que había asaltado su local en las cañitas. O sea, se había viralizado en todos los medios las imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde un menor ingresa, se acerca a una mujer, le ofrece productos de limpieza, la mujer se niega a comprarle, y el dueño del lugar va hasta la mesa, le pide al chico que se retire del local, el joven agarra los paños de limpieza, se retira, y como es un modus operandi bastante común esto de que te apoyan algo encima de la mesa y aprovechan para sacarte el celular, inmediatamente el dueño del local le pregunta a la clienta si tenía su celular o si había perdido alguna pertenencia. La mujer se da cuenta en el momento que no tenía el celular y sale corriendo detrás del chico que acababa de estar en el local y le hace un tacle de rugby, lo tira al piso, lo retiene, hasta que los vecinos llaman a la policía y se lo llevan. Es muy impresionante eso, lo que se produce en ese momento, porque el pide decía déjame ir, lo hice por hambre, y había un señor que decía no, no, no lo dejes ir, que aprenda. No es que... Sí, que pasa la noche en la comisaría que le va a venir bien, le decía uno de los que estaba ahí. Y lo que cuenta el dueño del bar es que en ese momento primero que era un nene, que de hecho era un nene, tenía 15 años, y que le pedía desesperadamente por favor que lo dejanan ir, que estaba arrepentido de lo que había hecho y que lo había hecho porque no tenía para comer y en ese momento se acerca para hablar con el chico cuando la policía se lo estaba llevando detenido y le dice al chico mirá, tenés otras oportunidades, si necesitas algo, vení, no te vamos a negar nosotros nunca un plato de comida y te podemos hasta ofrecer laburo, yo necesito gente que labure acá. Al día siguiente este chico vuelve al local con su papá y con su hermano que los llevaron para que el chico le pida disculpas al dueño del bar, se abracen y el dueño del bar le ofrece trabajo al hermano de este chico que es mayor de edad como para que la familia tenga una fuente de laburo y además les da un plato de comida a cada uno donde se sientan a hablar y se mete en la realidad de esta familia que estaba pasando hambre y que estaba pasando un mal momento. Si querés podemos sumar parte de lo que son los testimonios del dueño del bar y del chico. Esto decía Martín, el dueño del bar sobre la situación en la cual se acerca a hablar con el chico de 15 años que había robado su local. Me di cuenta que era un chico sentí que no tenía maldad que estaba haciendo algo por necesidad. Le miré las zapatillas todas rotas ropa sucia, rota que no iba para otra cosa que realmente lo que me decía era así me podía equivocar o no y aparte cuando lo agarro y caemos él se quejó mucho del golpe y yo lo escuché es como como que era un nene que no sé que lo habían golpeado y lo miré y le dije que necesitaba o sea que si necesitaba algo que acá tenía la puerta abierta que yo necesitaba gente que comida no le iba a faltar que me venga a ver y él se le cayó la lágrima yo le creí confié y después esto decía el otro Martín que es el chico de 15 años que había sido quien perpetró el robo yo necesitaba plata para llevar plata conmigo a mi casa alimentar mi familia que me perdone que yo tuve mal y él me ofrecía trabajo y bueno yo al otro día salí del instituto y vine para acá y le pedí perdón lo abracé y me recibió con un café un plato de comida y dijo que me iba a ayudar iba a dar laburo de mi hermano y por eso vine y vine directo para acá le dije a mi papá yo estaba emocionado que mi hermano iba a tener laburo todo yo entiendo que hay otro camino y ese camino voy a tomar voy a empezar a hacer las cosas bien y al colegio de nuevo no se pensaba si hubiera mucha gente como Martín el que ofrece laburo cuánto mejor sería todo Garba decía lloré tres veces lloré cuando lo vi en las redes que me vuelve a pasar ahora es muy muy impresionante yo realmente uno vive analizando la sociedad como un todo pero la sociedad también hay una no sé multitud de personas que deciden todos los días qué hacer si ser buenos o ser malos si ser generosos o ser egoístas tampoco voy a ser una homilíaca pero pero a veces corresponde detenerse cuando nosotros hablamos de alquileres y uno dice che si vos tenés cuatro viviendas o tres viviendas o dos viviendas no podés ser un poco más generoso respecto de cuánto cobras en un momento de crisis porque de repente eso alivia a otra persona que no tiene ninguna vivienda y tiene que alquilar para que las leyes del mercado que yo porque voy a vivir peor que yo bueno hay mil razones para plantear de que uno puede ser más egoísta pero el que está un poco mejor tiene que ser mejor con el que está un poco peor es una cosa como tan elemental pero bueno claro de repente se ve corporizada en algo así no sé Jairo si vos querés decir algo sí y eso a nivel más general si hubiese alguna forma en que de alguna manera lo más generalizada posible el país o como funciona generara chances de que tuviera más cerca a la mano muchos de esos pibes algo que le compita o que se le aparezca como chance a salir a chorear sin que dependa de la bondad de esa persona que vale y que se da esa vez y que puede no darse pensaba que ahí tenés parte de cómo se podría ver la cosa de otra manera digo si a los pibes que salen del colegio o que lo abandonan vos pudieras ofrecerle esa chance sin que dependan de la buena onda de un tipo que se conmueve bueno sería lo que deberías conseguir no sé yo uno piensa cuando uno ve uno naturaliza muchas cosas pero uno puede hacer las cosas o no hacerlas es decir no es que una dinámica te lleve a ser malo o a ser egoísta por ejemplo el dirigente sindical que dice hay que quemar a los empresarios si el tipo hubiera dicho esta gente no entiende que estamos en un momento difícil fíjate que se reúnen el yao yao ya eso es ofensivo fíjate que por qué los candidatos van a rendir a rendir pleitesía ante los empresarios y no vienen a la CGT por qué son tan egoístas que no pagan más impuestos es una argumentación si vos decís los voy a quemar vivos lo que estás diciendo es algo que le hace daño a un país que no corresponde que es grosero que no va a pasar entonces ese tipo podría haber elegido una cosa o la otra bueno elige quemar el país como idea de comunicación y así permanentemente uno vive viendo cosas que son egoístas chiquitas pequeñas y de repente cosas que tienen una grandeza gigante y que van más allá de cualquier cosa de personas el nombre de Martín el que ofrece el laburo nos lo vamos a olvidar en 10 días cambio los otros que son poderosos que son en fin qué sé yo y después lo otro que pensaba es que también es muy contra el mensaje que muchas veces surge de las coberturas de estos hechos donde lo que prima es no sé si el odio y el miedo o el odio barra el miedo que impide cualquier empatía del otro lado me acuerdo yo de hace muchos años en una cobertura en la tele de un secuestro donde vos veías que eran pibitos los que tenían secuestrados y el movilero le dice al que estaba en el piso bueno y ahí se está entregando el chiquito porque lo veía y el del piso le dice no es un chiquito es un delincuente eso me quedó siempre grabado en la cabeza como parte de las dos cosas que se estaban viendo y me venía mucho a esta situación a ver arrancamos por ahí es un lugar atípico pero hay una anécdota que refleja mucho refleja que hay muchos chicos que por ahí no tienen que comer lo que decía Garba hace un rato que ahí abajo las cosas por ahí están mucho más difíciles que mucho más difícil de lo que parece y cada tanto te humaniza saber verlo en una historia individual entendés cuatro hermanos no tienen que comer un chico de 15 años sale a robar un celular cuando lo taclean dice tengo hambre lo hago con hambre estoy arrepentido vuelve le ofrecen laburo aparece la generosidad pero también aparece el hambre y dentro de todo eso también cuando le preguntan qué sentiste cuando se juntaron y te ofreció trabajo y dice la verdad me puse muy feliz porque mi familia va a tener para comer es la primera vez que yo estoy en un bar nunca había estado en un bar siempre he entrado para vender a ver eso arranca para mí domina mucho el panorama informativo este hecho pequeño anecdótico pero muy relevante